vamos a continuar entonces vamos a hacer la raqueta de este juego de pong y vamos a dar la posibilidad de poderla mover con nuestro mouse y depender la posición en y de nuestro mouse vamos a moverla y cuando en la pelota golpee con la raqueta entonces se devuelva en ese punto vamos a observar qué sucede de regreso en nuestro código entonces vamos a colocar algunos comentarios para no equivocarnos aquí vamos a colocar esta es la parte de la movimiento el círculo y vamos a colocar acá abajo moviendo raqueta muy bien entonces vamos lo primero que vamos a hacer vamos a dejarlo también en color blanco entonces vamos a colocar un field puede ser también de 255 ya hemos visto que hay varias formas de poder escribir el concepto de los colores y vamos a crear entonces una raqueta de un tamaño entonces vamos a colocar nuestra función rect para crear el rectángulo vamos a dejarla en principio en una posición fija vamos a dejarla en una posición inicial en en x va a ser siempre fija y va a estar a un width si la dejara solamente en width entonces estaría directamente sobre la última línea pero la quiero correr 50 píxeles menos entonces vamos a colocar las menos 50 y el alto de la raqueta el movimiento de la raqueta lo vamos a hacer a través de la posición mouse muy bien allá está bien entonces manejando las posiciones iniciales donde vamos a dibujar entonces a través de x vamos a dejar solamente 10 píxeles de ancho y a través de ye lo vamos a dejar de 60 píxeles entonces vamos a ver qué sucede dibujamos y ya tenemos dibujada nuestra raqueta si ustedes se dan cuenta ya la puedo mover hace falta darle condicionales para que podamos manejar la cámara algo que veo es que el círculo está un poco grande vamos a bajar de unos 10 píxeles para que quede mucho mejor vamos a dejarla en 20 mejor 20 píxeles y la raqueta la vamos a dejar en 80 está bien muy bien a verificar nuevo y así trabajando algo mejor con esto lo ponga entonces que nos hace falta nos hace falta algo y es que la raqueta yo la necesito mover desde la mitad si ustedes se dan cuenta cuando yo bajo aquí con nuestro mouse entonces la raqueta desaparece cuando yo la subo pues entonces va a quedar completa pero entonces necesito es moverla a partir de la mitad para eso entonces vamos a colocar aquí el mouse vamos a aumentarle a esa posición mouse y más 40 píxeles que sería la mitad de estos 80 entonces vamos a ver cómo quedó ahí me equivoqué lo coloqué al contrario le coloqué le aumente la posición entonces por eso ahora está el mouse la posición del mouse está más arriba y debería quedar en la mitad entonces debería ser un menos con menos entonces ya si ustedes se dan cuenta lo estoy controlando el movimiento de la raqueta desde la mitad lo que nosotros queremos entonces vamos a colocar los condicionales pero lo vamos a dejar en el siguiente vídeo para que podamos ver cómo se hace